Continuamos con la fuerte ofensiva contra las estructuras narcoterroristas del Gabor y el ELN en el departamento del Cauca. En un trabajo coordinado e interinstitucional con nuestra policía, la Fiscalía, se logró afectar el mando y control y sus finanzas. Contra el Gabor Carlos Patiño, se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de tres miembros de esta estructura, donde uno de ellos es alias El Tío, quien era cabecilla de comisión y mano derecha de alias El Mocho. Cabecilla principal de este grupo terrorista. Este sujeto era el encargado del entrenamiento de menores de edad. Además, era explosivista y adecuada a áreas con artefactos explosivos improvisados, donde la población civil y las tropas han sido víctimas de este accionar criminal. De igual forma, se incautó abundante material de guerra entre fusiles, explosivos e intendencia. Asimismo, hemos afectado el brazo armado del Gabor Dagoberto Ramos Ortiz. Resalta la captura de tres cabecillas de comisión, entre ellos alias Claudia, quien era la encargada de extorsiones, secuestros y homicidios en los municipios de Inzá y Páez Belarcázar del Cauca. Alias Coquis, cuarto cabecilla de la estructura y presunto responsable de coordinar el atentado terrorista con un carro adecuado con explosivos en Corinto, Cauca, el pasado mes de marzo del 2021, donde fue afectada la población civil y del secuestro de dos extranjeros de nacionalidad suiza y brasilera, quienes fueron rescatados por las tropas en el año 2020. Finalmente, alias Johnny, cabecilla de la red de apoyo a la estructura residual y responsable de homicidios en Corinto y Caloto, y era quien hacía los atentados con lanzamiento de granadas a las estaciones de la policía en Corinto y Miranda. También se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de tres integrantes del Frente Manuel Vázquez Castaño del ELN, en la vereda Las Palmas del municipio de Florencia, Cauca. Entre ellos está alias El Diablo, quien sería el tercer cabecilla de este grupo armado organizado. Además, se capturó a cuatro más de sus integrantes, con abundante material de guerra e intendencia, entre ellos fusiles, granadas, material de comunicaciones. Posteriormente, se efectuó la captura de dos sujetos pertenecientes a la suestructura financiera del Frente Manuel Vázquez Castaño del ELN. Asimismo, se afectó la parte financiera con la captura de dos sujetos que se transportaban en una camioneta gran cantidad de dinero, 964 millones de pesos en efectivo, al parecer pertenecientes a la compañía José Luis Cabrera Rurales del ELN, en la vereda El Arco, del municipio de Mayama, Nariño. El Ejército Nacional continúa con la oficina militar en el departamento del Cauca, con el firme propósito de debilitar el accionar criminal de los grupos al margen de la ley y brindar la seguridad a nuestra población civil. Gracias. 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 Gracias.